En los tiempos que corren es muy importante la solidaridad, porque nos vamos encontrando día a día con inconvenientes, con escoyos por la crisis económica, por fundamentalmente esto, la crisis económica, lo difícil que es en este tiempo en donde hay tanta inflación, en donde se disparan los precios, en donde hay un descontrol prácticamente en todos esos ámbitos, en donde los sueldos no alcanzan muchas veces y mucho menos cuando se padece alguna enfermedad, porque los medicamentos son muy costosos, difíciles de conseguirlos, algunos son importados, algunos que no los cubren las horas sociales, hay tratamientos que son muy largos, que demandan de mucha plata, de mucho dinero. Bueno, Sergio Cisterna es alguien que está trabajando precisamente porque, ustedes saben que el 2 de abril se conmemoran los 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas, por parte del ejército argentino. Bueno, él está haciendo llaveros conmemorativos de esa fecha, de esa gesta histórica, pero la finalidad es un objetivo solidario, es recaudar fondos para comprar medicamentos para una niña, San Juanina, San Juanina, para Serenity, así se llama ella, que, bueno, necesita esta medicación. Por eso, estamos en contacto con él y lo saludamos. Sergio Cisterna, ¿cómo le va, Omar Andrada? Lo saluda. Hola, Omar, buen día, ¿cómo está? Buen día, gente de Diario de Canal, ¿cómo están ustedes? Bien, y nos reconforta esto que decía recién Sergio, de que, bueno, el sanjuanino, por naturaleza, es solidario, ¿no? Y se solidariza con este tipo de situaciones. En este caso, contanos, ¿en qué estás trabajando? Entiendo que con unos llaveritos para aportar, para colaborar de alguna manera con esta nena. Bien, claro, aprovechando, digamos, lo que es el cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas, nosotros, bueno, tuvimos contacto con Serenity, con Karina, en realidad, la mamá de Serenity, que, bueno, está padeciendo cáncer de grado 4, ¿sí? En este momento se encuentra internada en el hospital Rawson, en la parte de pediatría, que están haciendo unos estudios, tuvo una recaída a fines de semana. Así que, bueno, estamos tratando de ayudar de nuestro humilde lugar, imprimiendo unos llaveritos para recordarnos, ¿no es cierto?, la gesta de la... el cuadragésimo aniversario de las Islas Malvinas, de la guerra, ¿no? Y, bueno, vendiéndolas en un monto de 300 pesos, que todos los recaudados se van a donar a su familia, ¿no? Como lo hemos estado haciendo en estos últimos días, hemos recibido muchos llamados, hemos recibido muchas compras de estos llaveritos, más allá de lo que significa, ¿no?, esta insignia, como lo pueden ver ustedes ahí en la imagen, sino también por el hecho de ayudar, ¿no?, que es lo que nos une más a los sanjuaninos, ya eso está más que decirlo, y cuando queremos nosotros podemos, ¿sí? Es cuestión de ponerle nuestro granito de arena, si todos hicieramos lo mismo, yo creo que quizás estaríamos mucho mejor todos, ¿no? La idea es concientizar por ahí que nos olvidamos de lo bien que estamos cuando empezamos a padecer algo, ¿no? Contanos, ¿qué edad tiene Serenity y cuál es la enfermedad, Sergio? Bien, Serenity tiene 7 años de edad. Bueno, ella está cursando quimioterapia y radioterapia por un cáncer grado 4, ella fue, le extirparon un tumor cerebral hace mucho tiempo, digamos, ya viene con esa afección desde chiquitita, que nació, así que, bueno, la viene luchando y, bueno, la idea es ayudar. Lo vimos, esta noticia nosotros la vimos en las redes sociales, tuvimos conocimiento y, bueno, nos comunicamos con la mamá, donde nos hizo presente sus padecimientos y, bueno, todo lo que les hace falta, más allá de lo económico quizás también, todo lo que conlleva la enfermedad, ¿no? Y de ahí arrastrar todo el padecimiento de la familia, ¿no? Es decir, Sergio, que ustedes toman conocimiento de esto a través de las redes sociales, ¿no había un conocimiento previo, no eran amigos, no eran conocidos con la familia? No, 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 yo a ellos no los conocía, tampoco a la nena, a Serenity tampoco, así que, bueno, esto es algo que lo vimos en tele y, bueno, nos causó, nos conmovió muchísimo y, bueno, nuestro granito de arena de aportar una ayuda a la familia, haciendo las ventas de estos llaveros, depositándole todo a la familia en una cuenta, que es una cuenta de mercado, no puedo decir la empresa, pero es una cuenta que se utiliza mucho en estos momentos, y, bueno, todo va trasladado a la familia, gastos, gastos que ellos realizan diariamente, ¿no? A la nena, a Serenity le gustan mucho las artesanías, ella hace pulseras para ayudar a su familia, con tan solo 7 años, las hace ella de forma personal, las entregan una bolsita, las venden 200 pesos también, ya les voy a pasar a la producción el número para también que se comuniquen con ella para poder ayudarla de alguna manera. Seguro, seguro. ¿Quién más está trabajando con vos, Sergio? Mi señora, mi señora Laura también se encuentra ayudándome con estas cositas. ¿Vos te dedicás a esto? ¿Hacés artesanías? ¿Tenés otra actividad? Sí, mi principal actividad yo trabajo en minería y mi segunda actividad, digamos, todo lo que es diseño e impresiones 3D, bueno, ya vivo y video, también hacemos trabajo, hacemos un poco de todo, digamos. Contame un poquito cómo haces eso, impresión 3D, ¿no? ¿Con qué materiales? Sí, es un llaverito de plástico, el plástico se llama PLA, es un plástico duro, resistente, que se imprime por partes en altas temperaturas. Una vez que se solidifica, ya sale así como lo están viendo ustedes en la imagen. Claro. Y este es uno de los tantos trabajos que se pueden llegar a realizar, ¿no? Industrial, y bueno, cosas para la casa, para repuestos de autos, de maquinaria y demás. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo hace alguien que quiere colaborar, que quiere ir, yo necesito ver a Sergio porque quiero comprarle los llabalitos para colaborar con Serendi, no quiero uno, quiero varios? ¿Cómo hace? ¿Cómo se contacta? Bien, se contactan a través de mi teléfono celular, 264-46-56-300, ¿sí? Y ya les, bueno, no tengo en mente el teléfono. A ver, así, acá, disculpe, mi asistente es mi señora, me lo voy a pasar, disculpe. Karina es el nombre de la mamá de Serenity, es 264-621-6520, es el celular de Karina, la mamá de Serenity. Repetirlo, por favor, a los dos, así la gente puede colaborar, ¿eh? Bien, mi celular, 264-46-56-300, 264-46-56-300, y el de Karina, la mamá de Serenity, es 264-621-6520, 264-621-6520. Bueno, qué lindo. ¿Tenés chicos, Sergio? Sí, tengo dos nenas, una nena de nueve y una nena de cuatro. Bueno, qué importante que se te digo, doblemente valorable lo de ustedes, lo de tu esposa y vos, porque, bueno, no es que se hayan visto atraídos o conmovidos por la situación, porque eran conocidos, porque familiar, no, lo vieron a través de las redes, y eso es lo que los movió a hacer esto, ¿no? Así que doblemente merecido poder aportar, y bueno, y además, imagino seguro, gente conocida, amigos, contactos que tienes por ahí, son los que están aportando, ¿no? Sí, sí, hemos recibido muchos amados de compañeros de donde yo trabajo, digamos, de la empresa, y bueno, se han acercado con dinero, del cual ha sido trasladado a su cuenta, y han comprado muchos, muchos materiales, más allá de lo material, ¿no? Ellos se han acercado y han colaborado con esta nena, ¿no? Les agradezco, si alguien me está viendo, escuchando desde acá, ya les agradecí, pero si me están viendo, les vuelvo a agradecer. Bueno, Sergio, lo que quieras agregar, entonces, por esta causa tan noble, tan bonita, y que además les va a venir muy, pero muy bien seguramente, a Karina, a Serenite, a toda la familia. Muchísimas gracias por el espacio brindado, gracias, seguramente esto siempre llega, siempre llega a muchísima gente, y desde ya les agradezco, les agradezco también su carácter de solidaridad, porque también es darle espacio a la solidaridad que necesitamos los sanfoninos, más que nada. Gracias, Sergio, te mando un abrazo y todo el éxito y, bueno, la adhesión de toda la gente conocida, seguramente que algunos que ni siquiera tampoco son conocidos, pero que van a aportar, que van a colaborar para esta causa, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, Karina, muchas gracias por su espacio. Te mando un abrazo, Sergio. Gracias, gracias. Sergio, allí contándonos, Sergio Cisterna, ¿no?, sobre este apoyo, entonces, para Serenite, la nena de 7 años que... ¿Qué?